Buenas tardes, estoy hablando de la otra campaña, adherentes a la sexta, simpatizantes del movimiento zapatista, larga historia, larga vida, en ese camino de historia, de lucha, en ese camino de vida, también hay compañeras, compañeros que la vida han perdido, pero no como una pérdida estéril, sino como una siembra para el futuro. Y en este acto de solidaridad, pues bueno, sirva la canción, sirva el gesto fraterno de toda la banda que ha circulado aquí, todas las voces que hemos escuchado, de todo lo que continuará en favor, en este caso de la salud del compañero Cuy, bueno pues es un deseo profundo de cada uno de los que hemos estado aquí, verlo pronto, hacer como siempre, y si no fuera así, sabemos que en el corazón llevamos un ladrillito que él también en algún momento nos heredó de lo que ya aprendimos. La canción que hace un pequeño listado de los asesinos, sus contubernios, sus estupideces en línea, su comportamiento, contra la guerra tan universal. Llegó, volándose en los sueños, de unos tantos que creímos, las leyendas que contaban los abuelos, la luna era de queso, mintió su sonrisa amarillenta, asomó hacia la ventana de la nave en la misión, confirmando su teoría de la luna Rockefeller, Rockefeller. La locura le ha afectado el grado expueno, ha querido convertir nuestro planeta en otro queso, muere, arroje, gaba hoyos, abre techos, borradando el universo. Está llenando de vacío, este mundo, con todo, nada, como de teletones, y los mil dos millonarios, cuentas cuentos del futuro provisor, cuentas cuentos del futuro provisor. ¡Uy! ¡Qué abrazo de topar con su noduro y asomando los bigotes, y en los cinco cien millones de patadas de orgullo, treinta pueblos zapateando en el oxifucio! ¡Que viva Agente! ¡Que viva el Che! ¡Arriba Zapata y arriba Lucio! Y aunque a muchos nuevos de meses se rasquen las nalgas y las calmas cabezas, ¡venzando! ¿A qué viene tanto pobre desde tan lejos? Con sus pasamontañas y sus machetes, pudiendo mal hermandad de sus propuestas al programa Mande. Porque como tú bien sabes, chiquilla, chiquillo, en este nuevo gobierno, aunque te metes un chapa de maestro después de veinte años de trabajo, ¡un sal con la frente en alto! Porque eso sucede hasta en las mejores familias. ¿Y qué importa de dónde saquemos el dinero? Si la mera importante es que vamos a hacer con él. ¿O tú qué opinas, Felipillo? ¡Un saludo a Felipillo! Yo digo que saquemos al ejército a las calles para vivir mejor. ¿Y tú qué opinas, Martita? ¡Ay, gente! Si tú muy bien sabes que desde que me pasé con el trume hasta que la lotería, y mis amigos, y mis hijos, y mi ex marido también. ¡Vamos, México! Debo decirles, sí, arredondeo, sí, arredondeo, sí, arredondeo, para juntar diez mil millones de pesos, para comprar bicicletas, para mis hijos, ¡pobres! ¡Vamos, México! ¿Y tú qué opinas, Peña Nieto? ¡Un saludo a Peña Nieto! Un vómito a Peña Nieto y una mierda a Peña Nieto. Yo, justamente, digo que todo aquel compromiso que hago con ustedes, lo firmo y lo cumplo. A San Salvador Atenco le prometí una justicia, se la firme y se la di. Y no te rías, chiquilla, no te rías, chiquillo, porque en este nuevo gobierno ¡Tú mandabas! Y que olviden sus desquites, es que ya lo está planeando, y le va un consejo viejo, que por viejo sabio, y por sabio sano. En esta tierra, con te fresco, ¡Uy! que nos curamos lo quemado. Como una oferta, como una propaganda, le venimos ofreciendo, le venimos entregando. El único remedio sano, sí, corrabo llano. Mira que fácil, se mete la rata por aquí, se sale la rata por allá, si se sale la rata más acá, se nos mete la rata por allí. una rata por aquí, se nos mete la rata por aquí, se sale la rata por allá, si se sale la rata más acá, se nos mete la rata por allá, una rata vieja, que era planchadora. mil gracias, mil gracias muchachos, por ese gesto de solidaridad. nosotros estamos conformados, nosotros estamos conformados de materia, y finalmente la materia no puede ser nada, si se disocia la energía, así es que toda esta energía buena debe servir para algo. y bueno, y bueno, pues que le llegue un paquete, dicen los físicos, un fotón, pero unos cuantos billones de fotones, para que este camarada recupere su salud, y si no, pues en cualquier otro punto del camino, le miremos. Abajo y a la izquierda. Aprovecho, esta esquina de la vida, mientras llega, mi camión del porvenir. Dejo que se escurra un pensamiento, y me duelen, en el alma, de la historia, las heridas. Desde niño, me enseñaron simbolismos, sumisión, ante un retazo tricolor, que a Dios gracias, por vivir un día más, y si hambre, tiene el pueblo, para esto está el gobierno. con cinismo, genocida han respondido, a las voces, de justicia y libertad, ya cansado de contar, muertos y presos, que este pueblo, ha dicho basta, y ha comenzado a caminar. no ha sido fácil, no ha sido fácil, despertar de aquel veneno, de la mentira, democracia, es igualdad, el mal gobierno, es un pelele, del imperio, que se construye, con sus partidos, y el terrorismo, y el terrorismo, Porque este pueblo, ha dicho basta, y ha comenzado, a caminar, con las mujeres, con los ancianos, con todos los que han sido, marquinados, marquinados, del arco iris, todos los colores, con los distintos, y los iguales, con los de noble corazón, con los humildes, y los de abajo, con los niños, a la izquierda, el corazón, a la izquierda, el corazón. Ha llegado mi camión, me lleva, por favor, a la última estación, si es preciso, aquí traigo la vida, un libro, una canción, la foto de mis hijos, la carta de un amigo, y un árbol, para sembrar, semillas, para sembrar, porque este pueblo, ha dicho basta, y ha comenzado, a caminar, con las mujeres, con los ancianos, con todos los que han sido, imaginados, imaginados, imaginados. Del arco iris, todos los colores, con los distintos, y los iguales, con los de noble corazón, con los humildes, y los de abajo, con los niños, a la izquierda, del corazón, a la izquierda, del corazón. Abajo y a la izquierda, el corazón camina, abajo y a la izquierda, el corazón resiste, abajo y a la izquierda, el corazón se organiza, abajo y a la izquierda, el corazón, construye un mundo mejor, un mundo mejor, un mundo mejor, un mundo mejor. Ya se mira al horizonte, combatiente, zapatista, el camino, marcará, a los que vienen atrás. y a la izquierda, Muchas gracias. Muchas gracias, hermanos. Todo este aplauso, por esta energía chingona, para el compañero Cuy, y cuantos muchos que, a lo largo y ancho de este país, luchan, por hacer un mundo mejor. Para todos ellos, nuestro amor, un abrazo grande. Adiós. Adiós. Adiós.